Son pensadores que no están propiamente adscritos a ninguna tendencia concreta, digamos en el caso de Foucault hay gente que lo ubica todavía como un moderno, otra gente dice que es un postmoderno, etc. Entonces, digamos los estudios culturales a mi juicio no son ninguna de estas cosas. Más bien los estudios culturales serían una de varias formas de trabajo intelectual surgidas digamos que en los últimos 40 años que tienden a tener una etiqueta o un nombre que empieza con la palabra estudios. O sea, entonces tenemos los estudios poscoloniales, los estudios subalternos, los estudios gay, los estudios de género, ¿verdad? Y tenemos los estudios culturales. Estas nuevas disciplinas, y ya llamarlos disciplinas en el fondo es un error, estas nuevas tendencias, digamos, de trabajo intelectual que a veces también implican un posicionamiento sociopolítico, ¿verdad? A veces más definido y a veces menos. Me parece a mí que van unidos o se tienen una cierta familiaridad por dos características. Primero, todos ellos tienen que ver con realidad social y cultural. O sea, no existe nada equivalente a estudios poscoloniales de género, etc., relativos al mundo natural. O sea, no existe todavía hasta donde yo ubico, digamos, la entrada de este tipo de nuevos paradigmas epistémicos en el campo de lo que antes se llamaban las ciencias duras o ciencias naturales. Entonces, hay un objeto sociocultural de estudios que es un objeto que tiende a ser relativamente definido al interior de cada uno de ellos, desde el cual se interpretan o reinterpretan parcelas bastante amplias de la realidad social. Y, por otro lado, todos estos nuevos conjuntos de estudios representan una cierta forma nueva de trabajo que es el caso de los estudios subalternos cuyo inicio lo llevan a cabo. Y, por otro lado, básicamente historiadores, pero que acaban siendo yendo mucho más allá de la historia y alimentándose de muchas otras disciplinas. Aunque al interior de estos estudios es factible encontrar posicionamientos sociopolíticos bien definidos, habría que, me parece a mí, diferenciar lo que son estos estudios como tendencias intelectuales de los posicionamientos que hacen posible. Un caso claro, por ejemplo, es el de los estudios de género que tienen, o sea, digamos, tienen un objeto de estudio relativamente definido, aunque amplísimo, ¿verdad?, que son toda la constitución social del género, las relaciones de género, etc., en cuyo interior hay una posición predominante, que es la posición feminista, o sea, el feminismo ya sí asume una posición generalmente, digamos, de rechazo al patriarcado desde muy diversos matices, pero es difícil, si es que tal vez no es imposible, conceptualizar a una feminista a favor del patriarcado, mientras que los estudios de género, aunque son predominantemente hechos por feministas, uno perfectamente sí puede imaginar estudios de género hechos desde una perspectiva conservadora y de hecho, aunque minoritarios, los hay, o sea, hay estudios de género, digamos, hechos intelectuales, con adscripciones a la Iglesia Católica, al Opus Dei, etc., no abundan pero existen. Estos nuevos estudios poscoloniales, subalternos, de género, etc., me parece a mí que es importante entenderlos como lo que uno pudiera llamar disciplinas polémicas, polémicas no sólo porque susciten mucha polémica, tanto desde fuera como al interior del campo, sino porque en general son estudios, son tendencias, que se autoconstituyen desde el rechazo a algo previo, desde el intento de reescribir algo y en última instancia, desde el intento de refinir alguna parcela de la realidad social y cultural. En el caso, por ejemplo, de los estudios de género, hay una reacción contra la naturalización de roles históricamente construidos, de roles sociales, que la cultura había naturalizado y se decía que habían roles naturales para hombres y mujeres, ¿verdad? Y hay un intento también entonces de reescribir una historia que se presentaba como la historia que, vista desde el feminismo, es una historia claramente androcéntrica, patriarcal, etc. O sea, había una naturalización de roles de género y los estudios de género casualmente lo que hacen es cuestionar y rechazar esta naturalización, hacer ver su carácter constructo, social, histórico, contingente, aunque estructural y reaccionar frente a eso y tratar de, en la medida de lo posible, reescribir esa historia y cambiar esas relaciones. En el caso de los estudios subalternos, por ejemplo, que es un ejemplo interesante porque empieza como un grupo de estudios muy locales, de hecho el nombre original es Grupo de Estudios Subalternos del Sudoeste Asiático y realmente lo que intentan es reescribir la historia de la India, por ahí empieza, digamos, ese grupo. Y lo que ellos intentan es pelear básicamente contra dos grandes versiones de la historia de la India, una es la historia escrita desde una perspectiva colonialista e imperialista que decía que la India era una, a fin de cuentas, la India como país, como cultura, era una creación del mismo imperio británico en el sentido de que el imperio, los británicos habían llevado la modernidad a la India y, irónicamente, la India moderna era producto de la potencia colonial. Y también de rechazar la versión nacionalista de la historia de la India, digamos, que planteaba la creación de la India como llevada a cabo por una élite burguesa, que era la que habría liderado la lucha, etcétera, etcétera, contra el invasor, contra el colonialismo y los estudios subalternos entonces lo que hacen es tratar de visibilizar y de analizar el papel, el rol político, casualmente de lo que ellos llaman los agentes subalternos. O sea, pensemos que aún para el marxismo hace falta, o sea, hace falta los comunistas, la vanguardia del proletariado para organizarlos, liderarlos, etcétera. O sea, que en todas estas concepciones, tanto en la concepción liberal como en la concepción marxista, sectores como los campesinos, eran vistos como agentes sociales carentes de una ideología política clara, carentes de una concepción clara de su propia situación social, a los que un grupo desde arriba tenía en alguna medida como que iluminar, liderar, guiar, etcétera. Entonces, los estudios subalternos lo que intentan es tratar de recuperar el lado político de sectores populares que habían sido descritos, digamos, por este historiador inglés, Hobsbawm, como pre-políticos. Entonces, digamos, Hobsbawm, por ejemplo, se refería a la diferencia, digamos, él estaba en contra de asignarle a los bandidos un papel revolucionario, pensemos en Robin Hood, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el caso mexicano, digamos, alguna gente metería gente como Pancho Villa, etcétera, y decirles, no, esa gente tiene su propia agenda política, solo que es una agenda que no es entendible desde las concepciones, digamos, de las élites. Entonces, una vez más, hay una reacción frente a toda una versión de la historia y hay un intento de recuperar nuevos actores sociales. Si nos damos cuenta, aquí ya hay un contacto con el feminismo entre estudios subalternos y estudios de género, en el sentido de que poblaciones enteras que eran vistas como relativamente inertes políticamente, empiezan a adquirir, a ser vistas como protagónicas de sus propias historias. Los estudios postcoloniales, a su vez, reaccionan contra una visión, tanto una visión liberal como una visión marxista, de el colonialismo como fuerza civilizadora. O sea, tanto en la versión, digamos, occidental liberal como en la visión marxista, la llegada del occidente a los países de lo que después se llamaría el tercer mundo y en todo caso al mundo de las colonias, era visto como un proceso de llevar la modernidad, de llevar la civilización, en el caso del colonialismo español, de llevar la verdadera religión, etcétera, etcétera. Y incluso decían estas versiones de la historia que los mismos movimientos de independencia y de rechazo al colonialismo habían sido posibilitados gracias al colonialismo mismo. Digamos que la idea de nación había sido introducida por la potencia colonizadora, que es un tipo de problemática que tenemos al frente nuestro hoy día con el caso de Libia, ¿verdad? Libia como país, como Estado, nace bajo el colonialismo italiano, previamente no existe algo que se llamara Libia como país, entonces toda esta historia compleja, digamos, es vista desde otra perspectiva por los estudios postcoloniales que de una u otra manera enfatizan, digamos, el estudio de diversas formas de opresión, de resistencia, de la diferencia entre el colonialismo como vinculación política, directa, y la colonialidad como situación como situación de, digamos, de vinculación sociopolítica y sociocultural que no requiere el colonialismo, etcétera, etcétera. Entonces, uno pudiera seguir viendo contra qué reaccionan todos estos estudios y ahora cuando entremos a los estudios culturales, que va a ser muy pronto, yo voy a dar mi versión de contra qué reaccionan. y sería importante diferenciar en cambio los estudios culturales de otro grupo de estudios que se hacen en la academia que son lo que se suelen llamar estudios de área, como es el caso de los estudios latinoamericanos, ¿verdad? Los estudios latinoamericanos, perdón, los estudios de área están centrados en regiones geopolíticas, ¿verdad? Y su nacimiento es anterior al de los nuevos estudios postcoloniales, etcétera. Realmente los estudios de área en general como tales surgen durante la Guerra Fría y responden a una necesidad que es la necesidad que tienen los nuevos polos de poder de tratar de entender las dinámicas internas de las regiones con las cuales lidian. O sea, no es casualidad que una buena parte de los departamentos de estudios latinoamericanos al principio surgen en los Estados Unidos, dado que este es un área expuesta a una influencia muy fuerte de parte de los Estados Unidos. En el caso de Centroamérica ha sido históricamente uno del auténtico backyard que llaman, ¿verdad? Los estudios de área además tienden a ser más multidisciplinarios que transdisciplinarios. O sea, lo que quiero decir es que digamos en los estudios latinoamericanos convergían historiadores, sociólogos, etcétera, etcétera, mientras que pero cada uno desde su… o sea, cada una de estas disciplinas tendía a mantener su particularidad específica, mientras que en los estudios poscoloniales, etcétera, los participantes tienden a salirse de disciplinas concretas. O sea, no es lo mismo tener gente de diversas disciplinas que cada cual sigue haciendo su propia disciplina que tener a gente que de una u otra manera en su trabajo trata de quebrar estas disciplinas. Si es así, los estudios culturales en alguna medida uno no puede preguntarse contra qué reaccionan. yo diría que de primera entrada reaccionan contra dos concepciones de lo que era la cultura. La primera concepción contra la cual reacciona era lo que uno llamaría la concepción liberal elitista que planteaba la cultura como una creación excelsa, que expresaba lo mejor del ser humano, como una especie de resumen de lo mejor que había creado de toda la humanidad, toda esta idea de los grandes momentos culturales, los genios, las artes como expresión sublime, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y también reaccionan contra una concepción que también era bastante fuerte, que era la concepción marxista de la cultura como una especie de superestructura determinada por la infraestructura económica en alguna medida, entonces la cultura pasaba a ser un lugar a donde se reflejaba los intereses de clase y esta cultura, esta concepción de la cultura ya le asignaba a la cultura un lugar de campo de batalla que no estaba en el otro, en la concepción liberal más bien la cultura es lo que nos une, es eso de que la música hermana al ser humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acá, dentro del marxismo ya la cultura era vista como un campo polémico, pero era un campo en el cual las batallas más que propiamente culturales eran reflejo de las batallas económicas que se daban al interior de esa sociedad. Los estudios culturales además parten digamos de una definición de su objeto de estudio que enfatiza muy fuertemente la cultura contemporánea, o sea, los estudios culturales lidian, se interesan con la cultura del mundo. ¿Esto es que los estudios culturales permiten estudiar de la cultura de la cultura de la cultura de la cultura contemporánea? Pero nadie en estudios culturales va a estudiar los mitos griegos como tales, como hacen los filólogos. Son estudios de la cultura contemporánea, a diferencia de esa idea de estudiar la cultura en general, incluyendo ese intento de hacer una especie de arqueología de la cultura, eso los estudios culturales no lo toman en cuenta. Y en muchos de los estudios culturales que se hacen, la cultura que se enfatiza es la cultura mediática, es la cultura de masas. Esto tiene que ver con una serie de raíces teóricas, digamos, como la escuela de Frankfurt que fue muy importante para los estudios culturales, que eso ahora lo vamos a ver muy brevemente. En resumidas cuentas, los estudios culturales introducen una nueva noción de cultura, una vez más redefinen el objeto, así como los estudios de género habían redefinido el género y los estudios postcoloniales habían redefinido la experiencia colonial, etc. Los estudios culturales redefinen la cultura y en última instancia me parece a mí que lo definen como un campo polémico con dinámicas propias. o sea, la cultura vendría a ser un ámbito que inserto en una realidad social mayor que no es puramente cultural, sin embargo, mantiene una cierta autonomía que no es lo mismo que decir aislamiento ni independencia, ahora que está la semana universitaria en la UCR y el tema es la autonomía universitaria, todo este concepto de autonomía está teniendo toda una reflexión porque la autonomía no es independencia y tampoco obviamente se supone que sea sujeción. Entonces, habría una autonomía de la cultura o del ámbito cultural que los estudios culturales son los que han puesto digamos en buena medida sobre el tapete sin reproducir esa idea liberal elitista de la cultura como un ámbito aparte. Eso es importante digamos tenerlo en cuenta. Pareciera que y una vez más yo insisto en que todo esto que yo les estoy diciendo es una versión parcial y personal de algo que es muchísimo más complejo. hay dos líneas me parece a mí hoy en día dentro de los estudios culturales que de un lado enfatiza digamos la necesidad de que los estudios culturales lleven a cabo lo que algunos autores como Santiago Castro Gómez el colombiano ha llamado la crítica de la economía política de la cultura el tratar de comprender cuáles son las relaciones entre la producción y el consumo cultural y las relaciones de tipo más general de producción y de consumo en el cual esa producción y ese consumo específicamente cultural se da y habría una línea un poco más conservadora que sería más fuerte en digamos en países como los Estados Unidos a donde los estudios culturales se han vuelto digamos estudios con una tendencia en alguna medida un poco más empírica y más funcionalista a donde los estudios culturales lo que pretenden es en primer lugar describir el funcionamiento de las industrias culturales concebir las industrias culturales como una función necesaria dentro de la sociedad y tratar de ver cuáles son las formas digamos más eficientes o menos eficientes de poner en distribución productos culturales para su consumo en alguna medida estas dos estas dos líneas tienen que ver con bueno con diferentes ámbitos sociopolíticos dentro de los cuales se desarrollan los estudios culturales que a su vez también está influenciado por toda una serie de raíces que los estudios culturales tienen a mí me interesaría acá enfatizar cinco grandes digamos raíces o contextos si ustedes quieren de en dónde surgen los por qué surgen los estudios culturales como surgen una primera raíz me parece a mí tiene que ver con la antropología o sea la antropología de manera creciente va proporcionando nuevas definiciones de cultura que se oponían tanto a la definición marxista como a la definición liberal elitista en tanto la antropología veía en la cultura un conjunto de sistemas simbólicos que estructuran el accionar social e individual vean ustedes de que en esta noción de cultura lo mismo calza la crianza de los hijos que el arte verdad o sea la cultura deja de ser porque una cosa curiosa dentro del marxismo por ejemplo esa noción de la cultura como una cultura letrada artística a su modo se mantenía o sea la cultura era visto como cultura de élite básicamente o sea digamos cosas como la crianza de los hijos no eran vistas como cultura para la antropología sí para la antropología digamos todos estos conjuntos de valores de praxis en fin de prácticas sociales verdad de discursos etcétera que le dan sentido a la vida individual y social son pertenecen a la esfera cultural una segunda raíz de los estudios culturales es la semiótica en el sentido de que la semiótica es la que introduce o al menos la que disemina difunde la idea de que la realidad de una u otra manera es un texto a ser leído o sea lleva la noción de texto para nosotros antes un texto era algo así como esto verdad o sea un texto era algo escrito en un lenguaje y ojalá que fuera alfabético verdad este en el momento en que esa noción de texto se quiebra y texto pasa a significar algo que pueda ser decodificado y entonces no sé estudios como los debates de la moda como código por ejemplo nos hacen ver como la realidad social algunos dicen que también la natural en su conjunto es un texto entonces digamos acá también tenemos de un lado una ampliación de lo que puede ser leído y una ampliación del impacto de la cultura en el sentido en que la lectura se vuelve una de las principales prácticas culturales como leo yo a la realidad diría digamos los estudios de género como se lee el ser mujer etcétera etcétera la crítica literaria sería una tercera raíz de los estudios culturales en especial a partir de la popularización de la idea de los textos como entidades abiertamente polisémicas como máquinas productoras de sentido o sea la la concepción tradicional de la lectura era una concepción digámoslo así policial o sea se suponía que la la persona llegaba al texto como llegaba el detective a la escena del crimen o sea cuando ya el crimen había pasado o sea el detective en principio no intervenía en la acción ocurrida lo único que le corresponde al detective es averiguar qué fue lo que pasó pero eso que pasó ya está fijo o sea ya no hay ya no puede pasar de otra forma verdad un poco se suponía que un texto era algo así como un crimen verdad o sea había un autor y el autor había inscrito un sentido en el texto y entonces el lector lo que tenía que hacer era llegar y averiguar cuál era el sentido que tenía ese texto y el sentido de ese texto había sido decidido por quién por quien lo había escrito hemos pasado de esa lectura policial a lo que uno puede llamar una lectura de albañel en el sentido en que no sé en principio digamos uno puede imaginar si un concurso de albañeles a donde se les da a cada uno exactamente los mismos materiales 800 blocs a 100 metros de cable eléctrico no sé cuántas tablas láminas de zinc y por maleta y cada cual ve que construye con esos materiales no está no está predeterminado esto es una especie como del ego bueno entonces la crítica literaria digamos populariza la idea de los textos como legos con los cuales yo puedo construir o sea yo puedo leer de muchas formas está una cuarta raíz que me parece a mí que es tal vez la más importante por lo menos desde una perspectiva intelectual que es lo que en la academia anglosajona se llamó la teoría y la teoría no era teoría particularmente de nada o sea cuando la gente decía yo hago teoría en el fondo lo que estaba diciendo la mayor parte de las veces por lo menos es que había quebrado o estaba intentando quebrar las barreras disciplinarias y estaba tratando de utilizar una un grupo o una constelación siempre cambiante y que se armaban al hoc de autores y de nociones que provenían de disciplinas muy diversas que eran sacadas de su disciplina original y que eran puestas a trabajar en nuevos contextos o sea me explico Derrida es un filósofo Lacan es un psicoanalista Foucault no sé exactamente qué será pero sus trabajos más interesantes a mí me parece que son en alguna medida como casi que de historiador historia de la clínica historia de la locura etcétera etcétera específicamente o sea que la teoría lo que implicaba era una quiebra de las disciplinas implicaba la idea de que yo podía tomar nociones y conceptos y autores que no eran de mi campo y ponerlos a funcionar no como funcionaban o al menos no necesariamente como funcionaban en su campo sino utilizarlos para mi propia agenda de investigación para mi propia entonces esta esta forma de trabajo verdad que es muy variable porque depende de qué autores yo utilizo y qué tipo de materiales yo trabajo etcétera es eso que se llamó teoría yo creo que casi todos estos estudios los estudios poscoloniales los estudios de género los estudios culturales los estudios gay etcétera etcétera son a su forma manifestaciones concretas de esto que se llamó teoría por último una raíz muy importante en el surgimiento de los estudios culturales es algo en fin que ya no tiene que ver con propiamente con lo digamos con fenómenos de tipo más que nada intelectual y académico como los que hemos mencionado sino con cambios en el propiamente en el ámbito cultural y de un lado tiene que ver con la enorme presencia e impacto de la cultura de masas y de la industria cultural que es una un fenómeno digamos que va creciendo cada vez más y que no tiene digamos hasta el momento ninguna no hay ningún indicio de que esté digamos parando ni disminuyendo y por otro lado lo que uno llamaría una proliferación de nichos culturales en especial dentro de las sociedades capitalistas en otras palabras la inmensa mayoría de las o sea el tipo de sociedad en que vivimos la inmensa mayoría de los seres humanos en especial si aceptamos que países como China verdad aún regentados por un partido único marxista han introducido de forma creciente estructuras económicas de tipo capitalista con una economía de mercado verdad o sea haciéndole las adecuaciones que les parece pero ya obviamente no es la economía socialista entonces dentro del capitalismo una de las tendencias a nivel cultural es la proliferación de nichos culturales entonces surgen una cantidad inmensa de tendencias que a veces por lo menos para uno que está fuera de ellas son casi indistinguibles no sé yo reconozco mi completa incapacidad de distinguir entre la música tecno la house la house funk la tecno funk la tecno house o sea y todo eso constituyen nichos de mercado que son crecientemente explotados intensificados verdad la academia en tanto parte de este mundo pues también hay una proliferación de nichos y los estudios culturales lidian con todo este nuevo ámbito cultural con lo cual llegamos a que pasa con los estudios culturales en América Latina verdad y bueno lo primero que yo debo decir es que yo estoy lejos de ser un experto en el tema de los estudios culturales en América Latina los hay no puede pensar en gente como George Judith como Santiago Castro Gómez como Néstor García Canclina esa gente que realmente se ha dedicado a pensar sobre esto lo mío es más bien una especie de impresión general que les puedo transmitir y para abrir el diálogo la conversación si nosotros aceptamos que los estudios culturales estudian todas estas manifestaciones y son un estudio de la ciertas secciones de la cultura que nos rodea obviamente es previsible que siendo que teniendo digamos la formación cultural en América Latina características propias diferentes a la estadounidense a la europea a la asiática a la africana etcétera por los estudios culturales también tienen una serie de particularidades o deberían tenerlas una primera digamos observación que uno podría hacer para tratar de ver qué pasa con los estudios culturales en América Latina es de que por algunas características propias de el ámbito cultural nuestro históricamente hubo una relativa poca atención a la autonomía y a la importancia del ámbito cultural de parte de los digamos de una buena parte de los intelectuales en primer lugar América Latina es claro que es una región bastante conflictiva con una realidad social que a veces suele ser realmente atroz ¿verdad? y que en esa medida le da a a luchas estrictamente políticas y económicas digamos una urgencia que hacía pasar a un segundo plano cuestiones culturales hubo una influencia marxista muy fuerte en una cantidad grande de intelectuales y también una influencia liberal en lo que uno llamaría las élites letradas y eurocéntricas y en esa medida digamos ninguno de estos dos movimientos eran muy dado a tratar de entender las dinámicas culturales locales en el caso del marxismo tenemos un caso como el de mariategui un marxista peruano realmente fascinante que trata de prestarle atención ¿verdad? a a la cultura este peruana también a la cultura indígena etcétera y acaba siendo expulsado de la internacional tenemos también algo que no se da por lo menos no de manera tan fuerte ni en Europa ni en Estados Unidos que son a donde en buena medida se desarrollan los estudios culturales que es un sisma realmente muy pronunciado entre lo que uno llamaría la cultura letrada que es generalmente eurocéntrica u occidentocéntrica y la cultura popular local ¿verdad? o sea hay una cultura popular muy fuerte o para ser más preciso hay muchas culturas populares muy fuertes que en algunos casos están casi completamente al margen de esta cultura letrada eurocéntrica occidentocéntrica y por otro tenemos un último factor que me parece a mí que diferencia el ámbito cultural latinoamericano de en concreto el ámbito cultural occidental europeo estadounidense que es una relativa debilidad de las industrias culturales o sea pensemos no sé en algo como el cine bueno hasta no es sino recientemente que un país como Costa Rica empieza a tener imágenes cinematográficas de sí mismo pensemos en que hemos visto muchísimo más películas sobre el imperio romano que sobre el imperio inca o el imperio azteca básicamente no hemos visto casi ninguna muy pocas verdad o sea hemos visto muchísimo más películas de vaqueros que películas de la colonización española o que películas sobre el 19 latinoamericano o sea la industria cultural latinoamericana es crecientemente fuerte pero todavía sigue teniendo una densidad relativamente pobre en digámoslo así en la capilaridad con que llega a todo tipo de nichos y de sectores sociales en el caso de la academia que es a donde se llevan a cabo los estudios culturales a mí la impresión que me da es de que de un lado la academia latinoamericana ha sido políticamente más activa que la academia de los Estados Unidos o sea acá todavía las universidades no son esas torres de marfil relativamente que en el caso en algunos casos constituye la academia estadounidense en especial en este tipo de campos ¿verdad? pero que es teóricamente más conservadora o sea la academia latinoamericana es una academia digámoslo así más comprometida como se diría antes o se sigue diciendo pero desde un punto de vista teórico tiende a ser una academia más conservadora que por ejemplo la academia estadounidense en esa medida todavía hay al interior de la academia latinoamericana a mi juicio y puedo estar completamente equivocado relativamente poca influencia de algunos de estos nuevos estudios por ejemplo en el caso de los estudios postcoloniales aún cuando América Latina o Hispanoamérica fue colonia durante muchísimo más tiempo que la India o que África para la gente la colonia es algo que quedó atrás en el pasado o sea la gente de la India tiene clara su herencia colonial la gente de África tiene muy presente la experiencia colonial acá si uno lee la historia la época colonial es una época que en principio se acabó a principios del siglo XIX excepto en casos aislados como Cuba Puerto Rico no sé entonces me parece a mí que con los estudios culturales estamos hay más estudios culturales que estudios postcoloniales y menos que estudios de género o sea los estudios culturales todavía no tienen creo la importancia que podrían tener e irónicamente o tal vez no tan irónicamente tal vez lógicamente una buena parte de los estudios culturales latinoamericanos la llevan a cabo latinoamericanos viviendo en Estados Unidos o sea hay hay que tomar en cuenta que ya digamos qué sé yo una buena parte una parte significativa de la vida cultural latinoamericana se lleva a cabo en otras partes algo así como en el salvador que hay un periódico que ya no me acuerdo y que tiene una sección que se llama departamento no me acuerdo un número y esa sección tiene que ver exactamente con la vida de los salvadoreños en Estados Unidos digo porque hay una cantidad tal que una parte significativa de la vida del salvador ocurre fuera de las fronteras geográficas del salvador bueno ya hoy en día creo que deberíamos acostumbrarnos a que la academia latinoamericana no es única y exclusivamente la que se hace en América Latina geográficamente hablando sino también la que efectúa gente en otras partes me da a mí la impresión de que la digamos lo que uno llamaría la formación cultural latinoamericana que está caracterizada por una variedad y una hibridez étnico-cultural que yo sé que esto suena completamente a un tópico y es un tópico pero es que también es una realidad muchísimo más acentuada que en otras áreas geográficas le da al ámbito cultural nuestro de un lado una complejidad teórica y al mismo tiempo una importancia sociopolítica difíciles de exagerar o sea si nosotros pensamos en un proceso político como el que está ocurriendo en Bolivia nos damos cuenta que una de las batallas más fuertes que hay ahí es la batalla cultural o sea los los grupos subalternos que han venido accediendo a posiciones de poder que previamente nunca tuvieron tienen que dar una batalla cultural que no es en absoluto comparable a la que a la que hipotéticamente tendrían que dar el partido comunista francés si hubiera llegado al poder verdad o sea la la disparidad cultural la diferencia cultural que hay es mucho mayor en nuestros países que en culturas que son relativamente más homogéneas eso tiene que ver con la composición étnica pero no completamente Estados Unidos es un país étnicamente muy variado y sin embargo tiene una industria cultural que ha generado digamos una cultura de masas que es muchísimo más compartida por diferentes étnicas o sea la cultura afroamericana en Estados Unidos comparte más la cultura mediática y de masas que lo que puede compartirlo los mismos afroamericanos en un país como Colombia o los indígenas en un país como Bolivia entonces no son realidades culturales equivalentes siendo así si esto es así pareciera que los estudios culturales estarían llamados a convertirse en un arma básica un arma intelectual básica para el estudio y encauzamiento de esta problemática cultural que se inscribe en una problemática política y me parece a mí que hasta el momento una de las características de los estudios culturales en América Latina es haber mantenido a diferencia digamos de lo que ha ocurrido en buena parte de los estudios culturales estadounidenses obviamente no todos digamos una cierta una cierta tendencia a tratar de entender esto que se llama la crítica de la economía de la política cultural o sea desde esta perspectiva los estudios culturales en América Latina digamos son un aporte teórico muy significativo que adquiere o mantiene digamos una cierta militancia que los estudios culturales cuando nacen como tales en los años 60 en Inglaterra tenían y que después en otras partes en alguna medida han perdido y acabo diciendo que si bien es cierto que la fundación de los estudios culturales como tales oficialmente digamos ocurren en la famosa en el famoso centro de estudios culturales de la universidad de Birmingham hay toda una serie de autores latinoamericanos previos cuya obra leída retrospectivamente en buena medida son estudios culturales no sé Fernando Ortiz el cubano en buena medida lo que él hizo fueron estudios culturales no no tal y como han sido necesariamente teorizados posteriormente pero acá entraríamos en otra discusión que es el cómo se escribe la historia de las disciplinas y el desde cuál es la perspectiva desde la cual nosotros leemos nuestras propias tradiciones pero en fin no quiero abusar de su paciencia ya ha sido más que bastante lo que lo he hecho entonces ahora más bien lo que quisiera es ver no sé ver qué que dicen ustedes que no sé cómo funciona en general el formato de estas tertulias me imagino que ya habrán ido encontrando alguno que es el que mejor se les acomoda así que digamos yo me acomodo a su vez a ese formato muchas gracias Bernal ahora estaríamos en la parte ya puramente del diálogo de las preguntas de los comentarios que podamos tener y el café dicen entonces aquí podemos traer café aquí bueno entonces el que los pueden el que tenga gusto o la que tenga gusto puede traerse ese café y para seguir conversando le traemos el café a usted también verdad bueno entonces si tienen Juan tal vez me ayudas también para pasar el micrófono o Nati no sé si tienen alguna pregunta algún comentario muchas gracias por la exposición Bernal que me parece muy muy esclarecedora y muy muy rica como para darnos que hablar vamos a Gracias. Gracias. Don Bernal, muchas gracias por su conversación, muy amena, muy profunda y motiva para conversar. Entonces, agradecerle su presencia acá con nosotros. Es un tema interesante porque es, de alguna manera, entrar a algunos temas que se han estado analizando desde otra perspectiva, de otra forma de ver, y usted señalaba que había varias raíces, la antropología, la semiótica, la crítica, la teoría, los cambios en lo cultural. No sé si será pertinente, pero a mí me parece que hay, en el marco del modelo de economía globalizada, no liberal, se genera, y podríamos poner algunos hechos importantes, por ejemplo, la reunión en Seattle en 1999, el levantamiento en Chiapas, los movimientos en Brasil que llevan a los foros social mundiales, una serie de elementos ahí que son en rechazo al modelo vigente. A mí me parece que este tipo de circunstancias generan también, digamos así, como la disrupción en el escenario histórico de sectores totalmente no tomados en cuenta, que comienzan a no solamente señalar planteamientos, señalar reivindicaciones, sino también a tratar de construir otra historia posible. En ese sentido, a mí me parece que la pertinencia hoy día de los estudios culturales, me parece que también tendría que ver con esa mayor presencia organizada de pensamiento, de planteamiento, de ideas que tienen los sectores que antes no estaban dentro del escenario, de las ideas, del escenario político, del escenario inclusive académico. Si eso fuera así, a mí me parece entonces que no solamente habría que ver, darle seguimiento a los estudios culturales en la academia, sino que también en otros espacios, en otras esferas, también podemos encontrar contribuciones importantes para los estudios culturales. Pienso, por ejemplo, en la misma UNESCO, en nuestros países, que ha venido posibilitando algunos análisis, algunos enfoques, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con interculturalidad, hay una vertiente importante de análisis que nace desde ahí. Pienso en lo mismo en los ministerios de cultura, que han hecho algunos esfuerzos, algunos análisis, algunos aportes. Y pienso también en las agencias cooperantes que pululan alrededor de los gobiernos en nuestros países. Pienso que por ahí hay algunas contribuciones importantes, precisamente tratando de darle respuesta a esa mayor presencia de los sectores subordinados de la sociedad. Y la misma, con eso termino, el mismo fenómeno de la migración, el mucho forzada, que el mismo sistema produce hoy día en las poblaciones, por lo menos en nuestros países. Buenos días, mi nombre es Gustavo Gatica, también investigador del SICDE. En primer lugar, agradecerle la sugerente exposición que ha hecho. No es mi área de estudios, pero me ha resultado muy sugerente los planteamientos que usted nos ha propuesto hoy para el diálogo. Bueno, fundamentalmente quisiera preguntarle, por un interés personal, incluyen los estudios culturales, los estudios de los religiosos, de los hechos religiosos. Pensando, por ejemplo, en el aporte que ha señalado Bourdieu, Bourdieu señala concretamente que la religión, lo religioso, el discurso religioso, cumple una función social objetiva de legitimar un cierto orden del estado de las cosas. Y él desarrolla todo un planteamiento sobre ello. Entonces, preguntaría si desde esa perspectiva los estudios culturales incluyen el análisis de los religiosos. Y pensando también, que me pareció muy sugerente, yo no había escuchado ese concepto de economía política y cultura como la producción y consumo de bienes culturales. Yo creo que Bourdieu sugiere algo en esa línea con el discurso y con los bienes que él llama bienes de salvación que se desprenden de un discurso religioso. Yo creo que ahí podría operar también esa categoría de economía política, de la religión, en tanto hay una producción y consumo de bienes religiosos. Buenas tardes. 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 Bueno, muy bien. Ustedes han puesto ahí una cantidad significativa de temas sobre el tapete. Vamos a ver cómo vamos... entrando. Primero, la cuestión de los movimientos sociales, ¿verdad? O sea, pensemos que los estudios culturales lo que prioritariamente estudian no es, repito, la cultura en el sentido tradicional, lo que se llamó la herencia cultural, ¿verdad? Sino los estudios culturales enfatizan de manera muy fuerte la industria cultural y también, digamos, cultura contemporánea tal y como aparece ante los ojos de un observador. En esa medida, uno pudiera ver lo de los movimientos sociales de dos formas. Los movimientos sociales obviamente son productores de cultura. O sea, si no tuvieran su propia cultura o lo que algunos llaman su subcultura o su contracultura, y aquí entramos en toda esta cuestión de las formaciones culturales, ¿verdad? Obviamente producen cultura. Ahora, los estudios culturales, más bien, lo que harían posiblemente es estudiar cómo es que se representan estos movimientos sociales al interior de la cultura. O sea, por ejemplo, digamos, una cosa como lo de los zapatistas, la revuelta zapatista de primero de enero del 94, ¿verdad? O sea, una buena parte de su éxito, siempre relativo, tomando en cuenta, en fin, el asedio del ejército mexicano, etc., tiene que ver con su difusión mediática. O sea, hay una difusión mediática muy fuerte del levantamiento zapatista. El comandante zapatista hace un uso muy inteligente, ¿verdad? Eso le genera una serie de apoyo. Pero en el momento en que el movimiento zapatista va teniendo menos presencia mediática, que es un hecho que hoy en día la tiene menor a como la tuvo, qué sé yo, desde el 94 a, no sé, en el 97, que fue el primer congreso de los zapatistas, digamos, el discurso de la comandante Ana María, tuvo una repercusión mediática muy, muy fuerte. Eso hace rato no se da. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el ejército mexicano va asediando de manera cada vez más fuerte a los caracoles, etc., porque esa cosa mediática no está. O sea, el zapatismo como que ha dejado de ser ese fenómeno cultural. No ha dejado en absoluto de ser ese movimiento sociopolítico realmente fascinante, ¿verdad? Que me genera toda mi simpatía. Pero, vamos a ver, los estudios culturales son una forma de trabajo intelectual focalizada. Aunque su foco sea muy grande, estudia nada más cierto tipo de problemática. En esa medida, y con eso llegaríamos a un segundo tema, la relación entre academia y no academia. O sea, yo personalmente creo que la inmensa mayoría de la cultura, el 99.9%, se hace fuera de la academia. Eso está claro. Pero acá también, pero sí es cierto que aquí estamos hablando de una disciplina académica. Lo cual no la hace ni mejor ni peor que lo no académico, pero sí le da una serie de particularidades. O sea, eso es algo así como la diferencia entre el mundo externo y la física. El mundo no hace física. La física estudia el mundo, pero el mundo como tal, hace lo que hace, actúa como actúa, está regido por las leyes que está regido. Y la física es una actividad que se, en alguna medida, se sobreimpone sobre eso y trata de explicar. Los estudios culturales son un intento de tratar de entender, de explicar, y en algunas de sus variantes de influir, de orientar, un accionar cultural que tiene, obviamente, un impacto sociopolítico muy fuerte. En ese sentido, yo diría que los estudios culturales es algo que muy mayoritariamente se hace dentro de la academia, pero que no estudian fenómenos académicos. O sea, los estudios culturales realmente estudian fenómenos masivamente no académicos, como, por ejemplo, las representaciones de, en este caso, de movimientos populares, de movimientos de contestación frente a la globalización. Y ya sería bastante, pensemos nosotros, en que una buena parte de nuestras simpatías y antipatías políticas en buena medida pasan por la información que obtenemos de los procesos que se están llevando a cabo en determinados lugares. O sea, y vemos cómo, digamos, hay toda una construcción cultural de ciertos actores sociales y de ciertas sociedades. Sarkozy, por ejemplo, ayer volvió a usar una metáfora súper extendida dentro del discurso occidental, que es esa metáfora del evolucionismo histórico, y dijo que había que eliminar la situación que había en no sé qué dos ciudades libias, porque eso era la Edad Media. Bueno, esa idea de que como en Europa hubo una Edad Media, por tanto, todo el resto de la humanidad tiene que haberla tenido, y algunos la están viviendo en el 2011, eso da toda una imagen, ¿verdad?, de eso como el pasado que hay que borrar, como algo que ya fue dejado atrás, por, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los estudios culturales examinaría las formas en que se producen, tienen mucha relación con la comunicación, de hecho hay una parte importante de los estudios culturales, por ejemplo, un autor como Martín Barbero, ¿verdad?, que estudia en concreto fenómenos de la comunicación, desde una perspectiva no completa, pero en buena medida de estudios culturales. Entonces yo creo que, digamos, para efectos de la actividad académica, y yo repito, yo creo que los estudios culturales son básicamente una actividad académica, con todas las ventajas y desventajas y limitaciones que esto implica, cosas como los movimientos sociales tienen un impacto en tanto productores de cultura, más que productores propiamente de lo que uno llamaría estudios culturales, esa es, digamos, mi opinión. Algo parecido pasa con la religión, los estudios culturales no estudian el fenómeno religioso per se, eso lo hacen los estudios de la religión, los estudios culturales lo que sí estudia es la producción, distribución y consumo de imaginería religiosa, por ejemplo, de productos religiosos, la adscripción de sectores a culturas asociadas a lo religioso, pero ya la explicación misma del fenómeno religioso como tal, ¿cómo decirla? Los estudios culturales estudian la manifestación en la cultura de una serie de fenómenos más que el fenómeno mismo, si es que uno, digo, para muchos postmodernos el fenómeno mismo no existe y lo único que existe es, digamos, la manifestación. Bueno, aquí uno podría entrar en otro tema, que es el de una polémica que hubo en los estudios culturales relativamente al inicio y que tiene que ver con, o sea, hay una primera fase de los estudios culturales ingleses, los primeros libros de Williams, etcétera, a donde la idea era recuperar la cultura como experiencia vivida, como algo cuyo origen era el sujeto, ¿verdad? Entonces, digamos, la experiencia vivida de un sujeto que podía ser colectivo, como la clase inglesa británica, frente a una experiencia que era inducida desde fuera por la cultura de masas. Después viene otro periodo en el que más bien por influencia, digamos, del estructuralismo, lo que se dice es, no, o sea, realmente eso que se llamaba la experiencia vivida es algo inducido por las estructuras en las cuales nosotros estamos insertos. Entonces, acá, digamos, hay una polémica que yo creo que en alguna medida con otras variantes se mantiene hasta el día de hoy, que es la idea de rescatar una cultura que puede ser la cultura popular, por ejemplo, o la cultura revolucionaria, o la cultura indígena, esa idea de que hay una cultura un tanto más primigenia que la inducida por la cultura mediática, que habría que tratar de defender frente a la invasión de los medios, que es toda una línea que deriva de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, y otra línea que diría, no, toda experiencia es generada por las estructuras en las cuales el individuo vive y en ese momento lo que se llama lo vivido, eso que pareciera tener su origen en una vivencia subjetiva pasa a ser una especie de cosa producida por algo muchísimo más orgánico y estructural. Me da la impresión de que en el caso de la religión los estudios culturales se meten fundamentalmente con cuáles son las manifestaciones culturales del fenómeno religioso y cómo se manifiestan esas culturas religiosas en la producción, en la distribución y en el consumo de ideas sobre la religión, de valores inducidos por lo religioso e incluso lenguaje religioso. Nosotros vivimos en Costa Rica en una cultura que yo creo que en el fondo es bastante descreída, pero con una presencia de Dios hasta en los detalles más ínfimos. O sea, si uno le dice al carpintero que está trabajando en la casa, ¿y qué? Entonces viene mañana si Dios quiere. Bueno, uno no supone que el tipo realmente le va a consultar la voluntad divina a ver si llega o no, uno supone que si Dios quiere realmente significa si el bus no me deja, si no amanezco resfriado, pero entonces, o sea, hay un discurso en apariencia religioso omnipresente, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos, estudios culturales uno podría hacer sobre a qué se debe eso y qué asociación tiene eso, si eso expresa una auténtica religiosidad o más bien es una banalización completa de una relación que se supone que para los creyentes debería ser bastante básica. Ese es el tema de los estudios culturales, sería un tema posible de los estudios culturales, más que el fenómeno religioso por sí mismo que yo creo que eso le caería a otras. Entonces, el asunto de lo epistémico y de los paradigmas, vamos a ver, o sea, en el fondo cuando yo hablo de paradigmas estoy hablando de cambios muy significativos en las estructuras básicas con las que se definen ciertos procesos epistémicos. O sea, al interior de un mismo paradigma los procesos epistémicos pueden variar y cambiar bastante y aún así no estamos con un cambio de paradigma. Entonces, hay dentro de un mismo paradigma, si nosotros pensamos en el paradigma de la modernidad, tendencias tan disímiles como el liberalismo y el marxismo comparten un mismo paradigma epistémico. Aunque produzcan escuelas muy variadas. Entonces, en ese sentido es que yo creo que los estudios culturales por sí mismos no implican un cambio de paradigma. Ahora, aquí podemos estar en una discusión onomástica. O sea, si el interior de la antropología se pasa del estructuralismo al funcionalismo o al revés y yo defino eso como cambio de paradigma, entonces resulta que los paradigmas estarían en un cambio constante. A mí personalmente me da la impresión de que los cambios de paradigma son pocos. Ahí más bien me atengo, si ustedes quieren, a una noción como la de Kuhn, de cambio de paradigma. O sea, digámoslo así, el funcionalismo y el estructuralismo a su modo actuaban dentro de un mismo paradigma epistémico. ¿Cuál es la ruptura epistémica que hay dentro de los estudios culturales? En última instancia yo creo que es la misma ruptura que comparte, y es algo que me interesaba, digamos, señalar, con todos esos otros estudios poscoloniales de género, etcétera, y que ya me parece que es una ruptura significativa. Es lo que uno pudiera llamar la indisciplinariedad, la indisciplinización de la academia. O sea, la academia venía acostumbrada a trabajar por disciplinas. Esa es, hasta el día de hoy, las universidades están divididas en facultades y en departamentos, y esas facultades y departamentos son disciplinarios. Entonces, la gente estudia antropología, sociología, medicina, etcétera, etcétera, disciplinas. Cosas como los estudios poscoloniales, culturales y de género no son disciplinas, en el sentido en que lo son la historia, o sea, no se articulan propiamente desde métodos formalizados, sino desde objetos de estudio a los que se les aplica una diversa cantidad de métodos. O sea, yo puedo hacer estudios de género desde la historia, desde la sociología, desde la medicina, desde la epidemiología, desde la filosofía, y también puedo tratar de hacer estudios de género quebrando esas disciplinas. En esa medida, sí hay una ruptura epistémica significativa, pero sin que llegue a representar per se un cambio de paradigma, que yo creo que los paradigmas, cómo decir, no se rompen constantemente. Es que a veces tenemos una especie como de inflación del lenguaje. Entonces, no sé, uno estaba oyendo, viendo televisión, y de un momento a otro oye, y dice, llegó la revolución, y uno va a ver, y dice, ¿quién sabe a dónde? No, es, no sé, un nuevo detergente, qué sé yo, algo así, ¿verdad? Entonces, ya claro, la palabra revolución es el más mínimo cambio, una molécula ahí del detergente ya le llaman… O sea, un paradigma es algo que se las trae, o sea, que puede cobijar muchísimas manifestaciones epistémicas. Yo creo que en esos estudios hay una ruptura epistémica significativa en ese sentido. ¿Es occidental o no es occidental? Bueno, yo creo que uno acá, frente a lo occidental, uno puede… Habrían dos grandes polos, entre los cuales hay toda una gama de posibilidades. Habría gente que, de una u otra manera, considera que, y esto ya de manera inconsciente, que lo occidental per se es lo avanzado, lo último, lo correcto, y que en esa medida, si yo voy a poner, voy a hacer un trabajo en una bibliografía, se ve mucho más caché, caché, si está todo en inglés o en alemán o en francés, ¿verdad? Y eso es una cosa permanentemente, o sea, o sea, si a mí me invitan a ir a dar un curso en Bolivia y me invitan a dar un curso en Francia, aunque la experiencia boliviana puede ser muchísimo más interesante y académicamente para mí, y pongo un ejemplo concreto, realmente, o sea, fue mucho más interesante, frente a la mayoría de la gente me da más prestigio cualquier cosa que eso sea, haber dado un curso en Francia, porque la gente asume que ahí es donde se hace cosas realmente significativas y en el otro lado no. Eso ya es un problema, digamos, cultural nuestro. Habría una posición extrema que dice, mire, hay que romper con lo occidental porque es, en fin, es el colonialismo, etcétera, etcétera, entonces hay que volver a un conocimiento puramente nativo, lo cual a mí me parece, o sea, estoy de acuerdo en recuperar todos los conocimientos nativos y en funcionalizarlos, pero no a expensas de lo otro, o sea, me parece que es un poco suicida y que para empezar tendríamos que empezar por renunciar a nuestra lengua, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia muy importante, me parece a mí, entre asumir repertorios conceptuales, sin importar a dónde son creados, como herramientas analíticas y eso es una cosa. Otra cosa es, junto con el repertorio analítico, importar también la agenda de las personas que crearon esos repertorios analíticos. O sea, cuando los estudios culturales empiezan, los primeros libros importantes de este grupo tienen que ver con la cultura de la clase trabajadora inglesa. Y hay un intento de rescatar, es el caso del primer libro clásico de los estudios culturales, en este sentido, de uno que se llamaba The Uses of Literacy, los usos de la, no sé, de la cultura, fue como se tradujo al español. Y este individuo, esta persona que era Hogarth, su padre, o sea, él venía de una familia trabajadora inglesa, y entonces él trata de rescatar toda una cultura de la clase trabajadora frente a lo que él considera la irrupción de la cultura mediática. O sea, él ve eso con nostalgia, como una cosa de resistencia política, etc. Después viene otro, el segundo director de este centro, que es un tipo Stuart Hall, él es hijo de jamaiquinos, y para un hijo de jamaiquinos, esa cultura inglesa, británica, de la clase trabajadora, no representaba lo mismo, porque entre otras cosas, hay una cultura racista, por ejemplo. Entonces, a él ya no tiene ninguna nostalgia por esa cultura. O sea, Stuart Hall no intenta rescatar esa cultura de la cotidianidad frente a una cultura de medios de masas, porque no se identifica con esa cultura, sino que lo que él dice es, mire, en este momento, el dato objetivo es que hay una cultura de masas que influye por igual o por diferenciado a toda una serie de grupos sociales y habría que asumir eso. O sea, ese tono nostálgico del principio se quiebra por una experiencia diferente. Bueno, si en un caso como este, ¿verdad?, de dos individuos con una matriz cultural inglesa, ya de por sí su experiencia personal les matiza su aproximación a los estudios culturales, a mí me parece completamente lógico que nuestra experiencia como latinoamericanos en una formación cultural tan diferente y a mi juicio fascinante como la latinoamericana debería obligarnos a pensar qué queremos hacer con esos repertorios analíticos y no simplemente tratar de reproducir las inquietudes que ellos tuvieron. En esa medida, a mí personalmente me tiene sin cuidado si un concepto es africano, occidental, o asiático en tanto me sirva para mis propias agendas de investigación. Tal vez uno de los problemas es que o sea, nos solemos educar de forma muy rara, digamos, la gente que sale al exterior a veces se da como un efecto que van, aprenden lo que en esas universidades se enseña, entonces, digamos, no sé, pienso en el caso de la crítica literaria. hay mucha gente que va a Montpellier y ahí se hacía sociocrítica, entonces, si hacen sociocríticos y vuelven a hacer sociocrítica, yo no tengo nada en contra de la sociocrítica, me parece una teoría bien interesante, pero ir a ver qué le van a ofrecer a uno, yo siempre he dicho, eso es como ir a una ferretería a ver qué herramienta le ofrece el ferretero, en principio uno lo que debería hacer es ir a conseguir herramientas pero un trabajo que uno quiere hacer, o sea, yo no voy a decir, mire, ¿y usted qué me vende? Uno dice, bueno, no sé, si me descompuso tal cosa, necesito un serrucho, voy a ver si el tipo lo tiene y yo lo adquiero, o sea, que la agenda de investigación que uno tiene en buena medida es la que debería definir con qué conceptos va a trabajar uno y no que los conceptos que aprendió sean los que le definen la agenda. En fin, la cosa es más complicada porque obviamente que los conceptos que uno va aprendiendo también le van influyendo a la agenda, eso está claro, pero por lo menos debería haber, ya que eso es un proceso inevitable y productivo, deberíamos tener por lo menos la intencionalidad de tratar de ir definiendo agendas propias de investigación y de ver cuáles conceptos nos resultan más útiles para llevarlas a cabo y ahí ya a fin de cuentas poco importa ese concepto de dónde viene en tanto nos parezca productivo. Bueno, vamos a hacer otra ronda de preguntas, pero aquí hay una hoja de evaluación sobre la metodología y además voy a pasar como por fila y quien quiera puede ir llenando como para adelantarnos. Otra ronda y después el cierre de don Bernal. Bueno, yo quisiera agradecerle muchísimo, bueno, reiterando lo que ya algunos compañeros han dicho, agradecerle mucho, creo que ha sido interesantísima toda la presentación que usted nos ha hecho y plantearle, aprovechar para plantearle algunas dudas. A mí me gustaría que usted profundice un poquito dentro de las, supongo que el tema, son temas que podría andar para muchas horas de hablar, pero por lo menos que nos clarifique un poquito más, ¿cuál es la diferencia que usted establece entre lo que usted llama estudios de género y lo que usted también ha llamado estudios gay respecto de los estudios culturales? Y en particular me gustaría que usted se refiriera un poquito más cuando usted ha dicho estudios gay, ¿a qué se refiere? Porque también se tiende a hacer una diferenciación entre lo que se llama estudios gays y estudios queer, ¿verdad? Los estudios queer han sido críticos respecto de los estudios gay que los acusan de diversas limitaciones y usted no hizo mención de los estudios queer, entonces, porque yo me gustaría que clarificara cuál es la diferencia entre estudios de género y estudios gay, introducir la caracterización general de lo que se llama estudios queer y esto respecto de los estudios culturales. A mí en su exposición me surgió una duda, se la planteó, pero me parece que usted ahora en la exposición en lo que explicó ahora creo que la dejó bastante aclarada porque en algún momento sentí que la manera como se planteaba los estudios culturales, incluso lo creí entenderlo así cuando usted se refería a la cuestión religiosa y diferenciada respecto de los estudios de la religión, por un momento me quedó la percepción de si los estudios culturales al delimitar sus ámbitos de trabajo de la manera como usted lo planteaba no podrían terminar por convertirse en una disciplina más, al igual que hemos tenido las disciplinas tradicionales de la sociología, de la antropología, de la economía, etcétera, al delimitar los ámbitos de trabajo de los estudios culturales de la manera como usted lo planteaba por un momento he tenido la preocupación de si eso no puede tener la implicación de hacer de los estudios culturales una disciplina más, un poco reincidir en la tradicional división disciplinaria, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso a mí me parece que usted luego lo clarificó bastante bien. Sí me gustaría ya con eso termino que usted se refiera rápidamente, bueno, y cómo dialogan los estudios culturales con las disciplinas económicas, las disciplinas de la ciencia social tradicional, la sociología, la antropología, particularmente me gustaría si fuera posible, no quiero pedirle, no quiero abusar, ¿verdad? Tampoco se trata de que uno pretenda que usted sea un saberlo todo, ¿verdad? Pero me gustaría un poquito si saber, escuchar, si hay, por ejemplo, diálogo entre economía y estudios culturales, un poco, porque bueno, desde la economía crítica, desde la economía política crítica actual, pues hay todas las discusiones sobre los procesos de transformación del capitalismo a partir de las tecnologías de la información, toda esta cosa, y con eso también de la importancia que adquieren las industrias culturales o las industrias de lo intangible, bueno, las industrias de, bueno, por eso también se habla hoy día, se ha puesto mucho en moda hoy día el hablar del capitalismo informacional, capitalismo cultural, capitalismo de lo intangible, y probablemente por ahí hay como canales que de alguna manera comunicarían con los estudios culturales, entonces sería interesante, bueno, ¿hay algún diálogo entre estudios culturales y economía, o por lo menos esas vertientes de economía un poco más críticas que discuten alrededor de estos temas, de estos procesos de transformación del capitalismo? Bueno, tenemos a Goberto y aquí un par de preguntas. Sí, buenos días, noto después de su exposición algunos elementos en común con otras perspectivas que se han dado, podríamos decir, dentro de las ciencias sociales, una de ellas es, tal vez usted lo conoce y aquí, los compañeros análisis de los sistemas mundo, desde los análisis de los sistemas mundo, también hay una, digamos, una posición crítica sobre la división un poco antojadiza, pero rápidamente rastreable de la división en las ciencias sociales, igualmente hay una posición sobre la manera en la que se analizan muchos, en la que se estudian muchos fenómenos en la actualidad, por ejemplo, ese énfasis en tener la escala nacional en el sentido de que, ok, se ve lo que está ocurriendo en una parte del mundo como una sumatoria de países, cuando en realidad todos sabemos que, bueno, eso tenía un origen desde el siglo XIX, un liberalismo y todo esto, pero lo que quiero señalar es que hay elementos en común, digamos, hay una posición crítica con la manera en la que se están haciendo las ciencias sociales, hay una posición crítica con el objeto de estudio que está prevaleciendo, los sesgos que está provocando la manera en la que estamos analizando esa realidad social, entonces quiero señalar que aunque hay diferencias, también hay otras líneas también que se resisten a ser llamados teorías o paradigmas y prefieren ser más bien perspectivas de análisis, ¿no? Y por otro lado, yo quería simplemente que si fuera tan amable nos mencionara un par de estudios o un par de casos de estudios culturales latinoamericanos en los que usted sienta de que definitivamente las conclusiones o los hallazgos de esas investigaciones no habrían podido ser logradas por las ciencias sociales tradicionales. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una serie de comentarios, son tres comentarios y el primero es el siguiente. Me da la impresión de que los estudios culturales realmente son un intento de trascender el encuadre disciplinario tradicional y buscar un énfasis inter y transdisciplinario. De esa manera, digamos, sabemos que las nuevas tendencias en las ciencias sociales tradicionales es más bien hacia la búsqueda de investigaciones que sean inter y transdisciplinarias. Me gustaría que se refiriera a esa diferencia entre esta posición. La segunda observación que hago es que viendo las cinco raíces que usted nos menciona de los estudios culturales me doy cuenta de que tienen una gran aproximación con el origen por ejemplo de una disciplina que es la historia del arte. Sobre todo, digamos, en el universo simbólico en el carácter polisémico de la realidad en poner a dialogar textos, nociones y autores diferenciados en la cultura más mediática. Entonces, me parece, digamos, de que la diferencia entre los estudios culturales y por ejemplo una disciplina como la historia del arte no me queda clara. Y la tercera observación que quisiera hacer es veamos, dado los procesos globalizadores mundiales, digamos, la cultura más mediática ha empezado a generar una especie o un intento de estandarización de las nuevas culturas. Entonces, me gustaría que se referiera, digamos, desde los estudios culturales a ese intento de estandarización cultural a nivel mundial. Mi pregunta es si en los estudios culturales, los autores y lo que se viene construyendo, es importante el concepto de memoria cultural y si podés darnos algunas referencias como se llenan esos conceptos o ese concepto. Con eso estaríamos cerrando, ¿verdad? Ya no, bueno, mejor sí, mejor de una vez, son muchas, o hacemos, es que por la hora estamos preocupados por vos, mejor las escuchamos, ¿verdad? Las últimas, ¿qué? Ok. Bueno, buenos días, buenas tardes casi, bueno, a Bernal ya le dije que un gusto el reencuentro que tuvimos, es con respecto a su última parte donde yo lo tomé como ese reto que la academia pueda ser como un arma intelectual y esto último que acabas de decir sobre el compromiso de elaborar agendas propias, porque, bueno, este año exactamente es el tercer congreso de estudios culturales que se realiza a nivel centroamericano y será en California. El segundo se realizó acá porque justo una semana antes fue el golpe en Honduras y recuerdo que los que asistimos lo que hicimos fue un pronunciamiento por el golpe, pero de allí no pasó a más. Entonces, ese reto de ser un arma intelectual básica a nivel de la academia y pensando en la región centroamericana y cuando tu posición muy propia sobre la academia y sobre los espacios académicos y espacios no académicos, cuál contribución podríamos realizar a nivel de las universidades públicas y por qué no las privadas porque ya que estamos en esa ruptura también de estas visiones y prácticas tradicionales, qué papel podría jugar o qué papel podríamos jugar como siendo parte de esa academia, de esa sociedad que estamos construyendo a nivel centroamericano desde los estudios culturales y en esa construcción de agendas propias qué reto nos espera y qué podemos construir. vamos a ver empezamos tal vez con lo de las la relación porque ahí hay varias preguntas que están digamos que tienen una afinidad entre sí la relación entre los estudios culturales y las disciplinas hay efectivamente una tendencia fuerte a que cosas nuevas que van surgiendo se vayan solidificando digo eso no sé los futuristas predicaron quemar los museos y ahora y ahora no va a ver sus obras al museo eso ya es un proceso histórico sobre el cual los individuos no tienen ningún control si habría que tomar en cuenta que en el caso de que los estudios culturales acaben convirtiéndose en una disciplina eso implicaría un cierto cambio en la noción misma de qué es una disciplina en el sentido de que tradicionalmente las disciplinas en buena medida se articulaban alrededor de metodologías bastante concretas o sea los físicos tienen ciertas formas de trabajo que están bastante formalizadas y de las cuales con todos los cambios del caso toda la comunidad respeta los sociólogos tienen formas de trabajo y pensemos por ejemplo en la dificultad que fue para la sociología empezar a validar cosas como las metodologías cualitativas ¿por qué les resultaba tan difícil? porque no calzaba dentro por ejemplo de la idea de representatividad de muestra significativa entonces entrevistar en superintensidad a cuatro personas la mayoría de la disciplina sociológica decía bueno y eso que me dice del universo mayor o sea hasta qué punto eso es representativo entonces de a poco se va cambiando eso pero quiero decir de que daba lo mismo que el sociólogo fuera marxista o funcionalista o estructuralista la metodología cualitativa en principio le molestaba o sea hay formas de trabajo que se supone que los sociólogos grosso modo respetan no ocurre tanto así con estudios postcoloniales estudios culturales entonces si estos estudios se transforman en disciplinas lo cual no es imposible lo que implicaría es un cambio en el concepto mismo de disciplina o sea para que esto pueda llegar a ser una disciplina habría que cambiar el concepto de disciplina lo cual no estaría mal dicho sea de paso o sea no sería un proceso en absoluto negativo entonces si hay una tendencia a constituirse digamos por lo menos administrativamente en el sentido de que surgen maestrías en estudios culturales y doctorados en estudios culturales entonces pareciera que es un campo porque estamos acostumbrados a que en lo que uno saca un título es un campo pero eso ya digamos es una especie como de efecto ¿verdad? ¿qué relaciones tienen los estudios culturales con las disciplinas? los estudios culturales se alimentan de las disciplinas o sea como todo empeño multitrans e inter los estudios culturales la intención no es borrar las disciplinas o sea no hay una especie de decir quítate tú para ponerme yo sino de decir bueno hay otras formas de trabajo pero todos estos estudios realmente se alimentan de las disciplinas constituyen una forma de trabajo alternativa que no pretende ser no pretende invalidar a las otras o sea en ese sentido yo creo que llegaron me da a mí la impresión que para quedarse pero no para volverse exclusivas ahí yo simplemente lo que hay es una ampliación de el universo de posibilidades y de formas de trabajo intelectual se alimentan mucho digamos por ejemplo de formas de trabajo aunque aquí los estudios poscoloniales teorías como las del sistema mundo y me imagino que pensasen teorías como las de Wallerstein etcétera verdad Quijano eso más bien digamos ha tenido mucho más impacto en los estudios poscoloniales que en los estudios culturales aunque no es que no haya tenido impacto en los estudios culturales pero esa teoría del sistema mundo que originalmente surge como una especie de mezcla de sociología con historia porque tanto Wallerstein como Quijano son sociólogos por ejemplo acaban teniendo acaban siendo apropiadas entonces efectivamente hay una relación cuando las disciplinas dicen que tienden cada vez a ser más interdisciplinarias honestamente yo me lo tomo con un grano de sal y eso uno lo ve y aquí voy a ponerme absoluto y completamente pedestre y administrativo en la resistencia pavorosa que tiene ningún departamento disciplinario por ejemplo a contratar a alguien que no sea de esa disciplina además en la Universidad de Costa Rica había una escuela que era de antropología y sociología y decidieron divorciarse o sea en momentos en que dicen que hay que trabajar de forma interdisciplinaria prefirieron trabajar cada cual por separado en la práctica en la realidad o sea hoy en día como que todo mundo se siente obligado a a decir hablar bien de la interdisciplinariedad digo es una especie como de o sea empieza a sonar ya demasiado conservador así afirmar abiertamente no yo soy un disciplinario en fin a muerte no creo en eso pero en la práctica a mí me da la impresión de que el trabajo interdisciplinario y el transdisciplinario más todavía siguen siendo todavía más que nada particulares de este tipo de formas de trabajo que no del que se lleva a cabo al interior de las disciplinas a como se practican en la academia y una vez más tiene que ver con esa tensión entre trabajar en función de temas que son analizables desde muy diversas disciplinas o trabajar en función de una asociación entre temas y metodologías bien definidas en el caso concreto de la economía creo que en este momento los estudios culturales vamos a ver los estudios culturales uno de los riesgos me parece a mí no sé si propiamente académicos sino más bien como de agenda y de de accionar sociopolíticos si ustedes quieren uno de los riesgos obvios es el riesgo del culturalismo o sea es el riesgo de creer que a fin de cuentas la cultura es lo que determina todo lo cual sería una especie como de inversión del marxismo el marxismo creía que era la economía lo que determinaba todo lo demás y la cultura era una especie como de reflejo o epifenómeno uno podría caer en otra posición similar solo que invirtiendo verdad la jerarquía y decir no es la cultura la que nos determina a mí me parece que no es así y uno puede poner casos históricos o sea en el siglo 16 los jesuitas están evangelizando en América Latina y también están evangelizando en China y hoy en día América Latina es mayoritariamente por no decir aplastantemente cristiana e incluso católica mientras que China no ahora la cultura de los jesuitas en China y la de acá básicamente era similar ¿qué es la diferencia? de la diferencia es que acá en América Latina los españoles habían conquistado buena parte y en China no entonces el discurso cultural católico que es básico acá no hubiera tenido esa eficiencia si no está respaldada por todo un aparato militar por toda una conquista digo por toda una serie de relaciones sociopolíticas muy concretas entonces yo creo que el culturalismo en esa medida es un riesgo el de creer que acá la gente se hizo católica porque les predicaron pues no se hizo católica porque les predicaron pero además porque les dijeron mire usted si no por lo menos finge ser católico le va fatal entonces hay relaciones que van más allá de lo cultural y ahí la economía sirve para estarnos recordando que todo este mundo cultural en el mundo en que vivimos en buena medida es también una mercancía cosa que antes no sucedía o sea todas esas máscaras africanas que colgamos en nuestras casas pasaron de ser objetos rituales inscritos en una cultura muy compleja que no los veía como objetos primordialmente estéticos aunque sean bellísimos que tenían toda una funcionalidad en un mundo ritualizado pasaron a ser hechos para vendérselos a los turistas ese objeto se convierte de un objeto ritual en un objeto en ambos casos es un objeto cultural pero ese objeto cultural se mercantiliza entonces nuestro consumo cultural es crecientemente de mercaderías cosa que antes no era tan marcado entonces en esa medida la economía yo creo que se va volviendo una disciplina con la que los estudios culturales necesita dialogar cada vez más y al mismo tiempo a la economía le hace falta los estudios culturales porque el sistema actual cada vez produce más información y cultura y cada vez produce en el capitalismo avanzado que llaman o de lo intangible el caso de los Estados Unidos es claro o sea ya más allá del déficit espantoso que tienen etcétera etcétera el hecho es de que bueno es un país que vive o sea la principal actividad es el consumo ese consumo en buena medida es cultural sus exportaciones en buena medida son de productos culturales pensemos en Hollywood en la música etcétera etcétera ¿verdad? entonces yo creo que la economía y los estudios culturales necesariamente se necesitan para recordar a los estudios culturales que esa cultura ya no es una cultura como la previa sino que es una cultura que pasa crecientemente por circuitos comerciales y económicos y o capitalistas y al revés la historia del arte bueno yo creo que con la historia del arte los estudios culturales se han alimentado muchísimo digamos toda la cuestión de análisis iconográficos iconológicos etcétera pero hay una diferencia fundamental la historia del arte si mantiene la idea de estudiar toda esa historia previa del pasado o sea la historia del arte en buena medida historia el arte desde sus orígenes en fin aquí entramos en una discusión porque la palabra la noción que nosotros tenemos de arte realmente no va más allá del siglo XV entonces hablar de arte griego y de arte africano y de arte etcétera es un ejemplo de un consumo de objetos en función de categorías que no operaban al interior de las sociedades que produjeron eso que estamos consumiendo como arte lo cual no es que sea inválido pero sí digamos debería obligarnos a ver que hay una descontextualización que es el mismo que de la máscara africana nosotros la vemos como un objeto que nos gusta o no nos gusta en función de la estética cuando antes era visto de otra forma por las sociedades que lo producían entonces si hay el estudio del arte es un buen ejemplo de cómo los estudios culturales han importado procedimientos y nociones conceptuales repito digamos el caso de los análisis iconográficos etcétera pero que estudia diferente esos mismos objetos ¿por qué? en primer lugar porque para la historia del arte por lo menos para la mayoría de la historia del arte el arte sigue siendo como una creación sublime algo que realmente es una especie como de acumulación de una densidad cultural particularmente profunda etcétera valiosa etcétera y para los estudios culturales el arte es una más de las manifestaciones culturales y en segundo lugar porque la historia del arte siempre sigue remitiendo a esa historia del pasado mientras que los estudios culturales es una disciplina que fundamentalmente vive de lo contemporáneo y del presente obviamente que parte de lo contemporáneo y del presente son todas las todas las apropiaciones y utilizaciones que en el presente se le da a toda una serie de imágenes que vienen del pasado pero entonces ya o sea interesa por decir algo interesa la Yoconda no como pintura renacentista y qué significó en ese momento sino cuál es su funcionalidad hoy desde todos los turistas que se bajan en el Louvre pasan así sin ver una cantidad de obras maestras y simplemente van tratan de ver la Yoconda pero no pueden porque está demasiado lleno de turistas porque todos van ahí toman una foto mala en vez de comprar la postal que venden en el museo y se devuelven al bus de turistas o sea ya hay una especie de consumo particular de ese cuadro entonces eso sí es estudiado por los estudios culturales ¿por qué ese carácter icónico cómo se ha construido etcétera etcétera cómo funciona dentro del mercado de imágenes turísticas y demás eso sí en vez del análisis de historia del arte de si Leonardo aplicó un nuevo tipo de perspectiva que era el esfuminato en vez de la perspectiva en fin matemática que aplicaba Rafael es un análisis digamos de tipo diferente la estandarización bueno ese es un problema que realmente se las trae y ahí hay hay una especie como de tendencias disímiles en el sentido de que de un lado efectivamente la globalización implica una cierta estandarización pero habría que tomarlo por lo menos con dos granos de sal primero esa estandarización al mismo tiempo es cada vez más variada o sea nosotros antes de la cultura globalizada éramos menos estandarizados y también éramos más estrictamente locales o sea a mí todavía sin ser ni un chiquillo ni un anciano verdad me tocó crecer en una época en la que acá eran muy pocos los tipos de música que uno podía oír en vivo o sea realmente eran muy limitados o sea por decir algo no existía un grupo de jazz local no que yo me acuerde tal vez no me enteré no había entonces hay una estandarización pero esa estandarización se hace cada vez más densa más compleja entonces en Estados Unidos comer comida mexicana es una cosa de todos los días bueno no sé si propiamente mexicana pero Tex-Mexo por lo menos o sea que hay una estandarización pero esa estandarización no implica que todo el mundo consuma exactamente lo mismo de un lado ni implica que haya una sola cultura que es la que va exportando sus productos culturales o sea simplemente hay un intercambio muy creciente de posibilidades de consumo lo cual en un país como el nuestro implica que yo puedo tener en Costa Rica cinco grupos de jazz y ya puedo incluso escoger cuál es el que más me gusta y el que menos me gusta y hay grupos de música irlandesa y esto y lo otro y entonces la música irlandesa que antes se oía solo en Irlanda ahora se oye en todo el mundo eso es estandarización en alguna medida sí pero también en alguna medida digamos no identifiquemos o sea en esto hay que tratar de evitar el moralismo en todos estos temas o sea estamos digamos en temas que en principio son académicos y que entonces uno juzga pero digamos tratemos de hacer un juicio más sociopolítico que moral la estandarización no necesariamente en todos los casos implica un empobrecimiento segundo hay una tendencia creciente a esa proliferación de nichos de mercado volvemos a lo mismo o sea el capitalismo por decir algo pasó de la idea de que había que venderle un Ford T a todo mundo a tener a disposición 500 automóviles diferentes o sea antes el Ford T lo compraba el millonario y el obrero porque no había casi que otro eso era estandarización en un principio era lo que se llama la Fordización de la economía ¿verdad? el hacer un mismo modelo porque es lo más barato sigue siendo más barato a la Toyota le saldría mucho más barato tener un solo modelo pero más bien la tendencia es hacia la proliferación de nichos de mercado porque entonces ya los automóviles la idea no es solo que lo transporten como fue con el Ford T sino marcar un símbolo de estatus en la gente que consume vehículos muy costosos marcar un símbolo de yo soy un ecologista ¿verdad? y me cuido del ambiente entonces la gente se compra un Prius un híbrido marcar o sea cuando consumimos un vehículo cuando compramos un vehículo ya no estamos comprando simplemente un medio de transporte estamos comprando y aquí entran los estudios culturales una imagen estamos proyectando una identidad estamos diciendo si estamos agringados con un Cadillac que no cabe en ningún lado o si más bien nos lanzamos hacia una idea más minimalista y andamos con un carro pequeñito etcétera entonces digámoslo así hay una culturalización de lo que en un principio fue una cosa eminentemente práctica los estudios culturales digamos iría investigando todo esto dos ejemplos de estudios culturales que creo yo que no se podrían haber hecho desde una perspectiva puramente disciplinaria no sé pienso digamos en los de García Canclina y en los de Yudice me parece que digamos los estudios de Yudice sobre la las relaciones entre economía y cultura y la industria cultural no podrían haber sido hechas ni si él fuera puramente un economista ni si fuera puramente un sociólogo creo que digamos sería un ejemplo de un producto digamos relativamente híbrido la memoria cultural realmente no tengo una respuesta adecuada para para esa pregunta no es que la tuviera para las otras pero acá estoy todavía más endeble en ese campo que en nosotros tengo la impresión de que en primer lugar el tema de la memoria cultural como tema como tema académico es un tema relativamente reciente por lo menos desde la perspectiva en la que me parece que aquí lo estamos tratando y es un tema que se las trae porque es uno de los temas que en América Latina digamos es susceptible de muchas aproximaciones pensemos en un caso como el de México uno pudiera creer si uno va al Museo Nacional de Antropología e Historia de México que es un museo maravilloso y uno dice hay una memoria cultural muy fuerte y efectivamente ese museo refleja una memoria cultural muy fuerte pero resulta que esa memoria cultural exalta culturas que ya no existen en el momento mismo en que sigue destruyendo y oprimiendo a las culturas que en principio serían herederas de esas culturas ahí exaltadas hay una exaltación de lo azteca de lo teotihuacano de lo maya clásico y ahí están los zapatistas completamente asediados entonces hay una especie de noción de la memoria cultural hecha en un sentido tradicional la memoria cultural como articulada alrededor alrededor de los grandes monumentos lo cual nos lleva otra vez más a esa concepción liberal letrada de la cultura yo creo que los estudios culturales han ayudado a romper con esta idea y aunque tal vez el tema de la memoria cultural no sea un tema muy explícito y posiblemente me equivoque si han generado como parte de estos cambios en la noción de cultura nos han hecho ver que tan parte de la cultura son por ejemplo los tejidos mayas de la actualidad como tical y que en esa medida hay toda una memoria cultural que en el sentido clásico no solía ser reconocida a su vez esto entronca con la economía porque resulta que esos tejidos empiezan a ser objeto de utilización por parte de diseñadores y empiezan a tener un valor en el mercado de la moda que previamente no tenían entonces bueno los estudios culturales estudiarían el ingreso de tejidos tradicionales por ejemplo o al menos que parecen tradicionales según que tienen un diseño basado en el tradicional cuál es cómo es que entran en circuitos en los que antes no tenían absolutamente ninguna presencia hay y me parece que con eso vamos concluyendo cuáles son las digamos qué tipo de accionar sociopolíticos si ustedes quieren puede ejercerse desde los estudios culturales bueno esa es una disyuntiva que básicamente en cualquier campo me imagino que los académicos o al menos muchos se plantean o sea qué qué tipo de impacto se puede tener o qué tipo de impacto uno busca tener y aquí hay todo tipo de ejemplos digo desde un tipo como Althusser que era un militante disciplinado del partido y que partido comunista francés y que en esa medida siendo un tipo tremendamente creativo al mismo tiempo también siempre trataba de adecuarse a las tesis partidarias aunque no siempre eso le salía bien ¿verdad? hasta el académico que cree que lo único que tiene que hacer es trabajo estrictamente académico ahora a mí me da la impresión de que en general más allá de las de las intenciones individuales o sea más allá de lo que más allá de lo que nosotros nos proponemos en nuestra vida diaria o sea no sé si me hago miembro de un sindicato o entro a la junta directiva o si voy a las manifestaciones o no etcétera etcétera más allá de esas decisiones individuales me parece que disciplinas como los estudios culturales quieranlo o no sus participantes se inscriben tienen un cierto accionar de una u otra forma en reforzar o no una noción que en estudios culturales ha sido muy recuperada que es la noción de hegemonía de Gramsci o sea el discurso o la sociedad en especial las sociedades democráticas ¿verdad? las democracias occidentales y las no occidentales cada vez ejercen más lo que hoy en día se llama un poder blando o sea ya la idea es ir hacia una situación en la que no haya necesidad de garrotear a la población ni de balearla sino de que el control social se haga cultural y discursivamente o sea producir individuos que se autodisciplinen y vean ustedes que la palabra disciplina o sea viene de una raíz religiosa o sea disciplinar en principio es someter a una a un formato muy rígido ese es el origen de la palabra disciplina exactamente igual que la palabra trabajo viene de una palabra latina que significaba que era un aparato de tortura el trepalum lo que pasa es que la sociedad nos ha disciplinado tanto que hoy en día nos parece que el trabajo ennoblece enaltece etcétera etcétera verdad o sea nos hemos convertido en una cultura de trabajadores eficientes pero ese es un buen ejemplo de esos procesos culturales que lleva de una noción negativa del trabajo en la sociedad griega etcétera y trabajan los que no les queda más remedio pero estrictamente el que no puede se dedica el que puede hacerlo se dedica al ocio hoy en día ser un ocioso es contracultural es en especial si encima no se tiene dinero porque entonces un ocioso sin dinero no consume verdad empiezan a salirse del sistema entonces el sistema se reproduce de manera creciente a través de ciertos discursos que se convierten en hegemónicos y una buena parte de los discursos hegemónicos tienen que ver con la cultura si los estudios culturales repito más allá de la intención de sus practicantes pone en circulación discursos alternativos y contra hegemónicos ya sería una contribución a una contribución de tipo cultural y política ahora el capitalismo ha logrado ser ha demostrado ser el estómago más increíble que ha existido jamás digiere cualquier cosa o sea ya las obras de Marx son un nicho más de mercado y hay librerías marxistas que viven de vender libros marxistas ¿verdad? esa producción de discursos no hegemónicos permanentemente corre el riesgo de convertirse una vez más en nichos de mercado del mercado académico frente a eso que hay que hacer no sé realmente o sea en el momento mismo en que uno discursea en contra del sistema el sistema le hace un espacio a uno para que uno haga eso y estamos un poco acá me parece que yo creo que no hay que uno en la academia tal vez lo que más debería evitar es la ingenuidad ¿verdad? Pinochet cuando llega a Chile después de algunos años decide permitir teatro crítico y efectivamente la gente iba a Chile y había obras de teatro digamoslo así críticas con el sistema etcétera eso que era una apertura era un cálculo eso no se podía hacer en televisión el cálculo era muy fácil mire el programa de televisión que menos gente lo ve es más visto que una obra de teatro en un teatro pequeño a teatro lleno durante seis meses entonces al sistema le genera una rentabilidad política que llega un crítico y le dice aquí no se puede decir nada y dice vaya al teatro o sea la existencia de esas obras de teatro la posibilidad de que se montaran lejos de debilitar el sistema en alguna medida lo fortalecía porque daba una impresión de apertura que no se daba en los medios en que el régimen consideraba importante mantener estrictamente controlados entonces yo no sé si la academia corre el riesgo de convertirse en algo así como el teatro chileno a mí a veces me da la impresión de que sí y digamos si uno ve la academia estadounidense ahí la gente dice las cosas más absolutamente digamoslo así radicales en un montón de sentidos y al mismo tiempo es un país increíblemente conservador políticamente tanto que pueden reelegir a Bush en fin etcétera etcétera y tener ahí a Sarah Palin como posible candidata del partido republicano y hay todo tipo de nichos en los que en los que realmente la gente dice lo que quiera o sea ya lo que pasa es que eso ya es una cosa del sistema y el sistema en alguna medida va más allá así que de no sé cada cual tiene que tratar de encontrar modos de ver cómo hace algo si es que le interesa hacer algo o qué ay se me había olvidado lo de estudios estudios gay y estudios queer y estudios de género yo creo que todos estos estudios se relacionan en lo que ya dije que son ciertas formas de trabajo ¿verdad? y se diferencian en los objetos de estudio porque se definen alrededor de objetos de estudio más que de formas de trabajo entonces los estudios de género lidian con lo que se suele llamar la temática de género o sea cómo nos construimos como hombres y como mujeres y con las posibilidades que hay en el medio transexuales transvestidos hermafroditas etcétera etcétera entonces esa es una temática de estudios de género los estudios gay su objeto de estudio no son las identidades de género sino las identidades por orientación sexual identidades sexuales que están relacionadas claro que están relacionadas y que los estudios culturales a su vez estudian todas las representaciones que circulan sobre género también y sobre identidades sexuales o sea todo esto va bastante metido pero en principio hay énfasis ahora la teoría queer hasta donde yo veo sería digamos una derivación de los estudios gay o sea la teoría queer es un tipo de teorización concreta que es digamos en general para ponerlo de una forma imprecisa pero que no se me ocurre ninguna mejor la teoría queer es una de las alas radicales de los estudios gay o sea digamos la teoría queer yo no soy en absoluto un experto en esto ni de lejos pero en tanto empieza o sea los estudios gay tratan de reivindicar identidades que habían venido siendo discriminadas identidades sexuales los estudios queer en alguna medida apuntan a disolver esas identidades sexuales tratando de decir bueno mire la noción misma de heterosexualidad y de homosexualidad son única y exclusivamente dos polos de una gama al interior de la cual se pueden ejercer un montón de posibilidades o sea toda esa cantidad de personas que han tenido experiencias eróticas con personas de su mismo sexo y que sin embargo o decidieron que no les interesaba o no las repitieron o sea cómo se les define según la noción estricta de heterosexualidad ya no caben porque ya el gusano el gusano de la duda los carcomió ¿verdad? por algo cayeron en la tentación o la experimentación o lo que fuera pero tampoco son tampoco son gays no ejercen como tal etcétera entonces digamos la teoría queer como que pasa de del estudio digamos del accionar histórico de los gays que es una de las vertientes de los estudios gays hacer ver la prominencia de personajes gays a través de la historia y ahí básicamente la influencia de los historiadores y de rechazar digámoslo así el juicio de esas identidades pero manteniendo de una u otra manera las identidades como tales a los estudios queer decir y tienen razón mire por ejemplo en la Grecia clásica no es que había una tolerancia con la homosexualidad es que el concepto mismo de homosexualidad en el fondo no existía o sea algo así como el concepto de arte nosotros tendemos a aplicar a consumir cosas desde conceptos que no regían la producción de esas cosas o sea la idea de un homosexual decir de alguien que es un homosexual es a describirle una cierta identidad en función de una serie de actos un individuo le gustan las personas del mismo sexo entonces como que eso pasa a definir una parte importante de su identidad y claro cuando se le está diciendo a esa persona este es un homosexual un playazo lo que sea con toda la cuestión peyorativa la persona acaba asumiendo esa identidad de la misma forma que aquí en América Latina no existían indígenas existían aztecas y tlaxcaltecas y mixtecas y estaban peleados unos con otros y es por eso que los tlaxcaltecas y unen a cortés los españoles le ponen indígenas a todo el mundo y hoy en día existe el indigenismo y los movimientos indígenas y aquello que empezó siendo una forma de control y de dominio es usado por estos grupos para reivindicar agendas políticas lo mismo pasa con los gays ¿verdad? entonces gay que pasaba era una acusación y entonces esas personas acaban asumiendo eso y diciendo ok somos gays o what y que y ahí se reivindican y toda una cuestión de los estudios queer ya digamos a mí me da la impresión de que va un paso más allá y por decirlo así dice bueno que un individuo puede tener cierto tipo de preferencias en qué medida eso impacta su identidad o sea eso es algo así es decir definir a alguien por ser homosexual es como definir a alguien por ser comedor de frijoles digo son actos que la gente hace yo como frijoles me gustan bueno eso qué impacto tiene en mi identidad bueno qué pasa si me gustaran los hombres qué impacto tiene en el resto de en mi identidad política en mi identidad étnica en mi identidad académica entonces hay una especie de disolución de esas identidades que me parece a mí que eran todavía el punto de partida y lo siguen siendo de los estudios gay pero insisto yo estoy lejos de ser un experto en estos temas es la impresión de alguien que observa y si ustedes hablan con un experto posiblemente les va a decir no ese tipo estaba completamente equivocado descarten todo eso y no le hagan ningún caso es digamos parte del diario bueno pues muchas gracias bueno muchas gracias a los presentes y a don Bernal por supuesto lo último es una pequeña invitación que va a hacer el compañero Jorge sobre la próxima actividad entonces todavía no un momentito nada más es que tenemos este cariñito y esperamos tenerlo más adelante en otra oportunidad que nos siga visitando verdad y gracias a ustedes también reiterar el agradecimiento de Bernal yo creo que ha sido riquisísima esta tertulia esta tercera tertulia de hoy que nos ha consumido cerca de tres horas acá pero bien bien aprovechado me parece muchísimas gracias gracias a Cine a Juan Antonio a Julio que no está aquí que fueron las personas que corrieron por cuenta de la organización de esta tertulia a Natalia que siempre da un apoyo muy muy importante en cada una de estas actividades en la próxima tertulia ahorita te acuerdas algo para pero la próxima es la tuya no es la tuya o la de Jorge ah la de Jorge ok entonces creo que Jorge se va a referir a eso y yo nada más reiterar Bernal muchísimas gracias de verdad ha sido riquísimo de enorme enorme provecho y este siendo la primera vez que nos das un empujoncito una colaboración confiamos que no va a ser la última que en otras ocasiones te volveremos a molestar porque para mala suerte tuya has resultado demasiado bueno entonces creo que volveremos a aprovechar aprovecharnos de vos pero bueno Jorge nos va a invitar para que sepan tal vez Sebas para que todos todas y Bernal que queda la grabación de esta tertulia como las otras y otras actividades también que se han hecho en el ámbito digamos de las actividades de la UNED quedan en el sitio web en hondauned.com hondauned.com y una pata donde el blog ahí está ok para que sepa que ahí están ya que lo mencionaste sí eso es correcto lo dice pero nosotros también el centro nuestro tiene un blogcito un blogcito que se llama Esporas que André lo maneja y ahí también va a estar en Esporas en el blog de Esporas va a estar como están las tertulias anteriores están también los videos de las tertulias anteriores esta también va a estar en Esporas entonces sería Jorge Bueno también me sumo a los agradecimientos y tenemos una próxima sesión ¿alguien me recuerda la fecha? 19 19 de mayo también por acá una nueva tertulia queremos hacer un conversatorio en esa oportunidad sobre el tema de los estudios recientes en temas agrarios directamente vinculados a movimientos campesinos indígenas y vamos a ver si es factible que podamos hacer una conversación incluyendo a los mismos actores también además de investigadores de diversos lugares por ejemplo de instituciones internacionales que tienen que ver con el tema a nivel de la academia misma a nivel de agencias cooperantes que tienen que ver con el tema pues también traer a algunos representantes de los sectores agrarios para enriquecer más la conversación entonces ojalá si tuvieran la oportunidad 19 de mayo estar por acá con nosotros sean muy bien recibidos y recibidas gracias muchas gracias y buenas tardes y otra plaza para Bernal por favor gracias gracias gracias